hola hola my friends cómo están miren hoy yo vengo a mostrarles cómo voy a hacer este pastelito y es un pan marmoleado y pues aquí voy a estar haciendo el sabor vainilla o chocolate hay que chequearle los cascarones bien ya se fue uno que van dos tres la cajita dice que tres huevos verdad si tú quieres le puedes poner cuatro yo solamente le voy a poner tres y voy a estar usando este paquetito de harina en sabor chocolate y vamos a poner aquí en nuestro tazón con tres huevos una taza de leche y media de aceite yo voy a estar utilizando leche de galón y le voy a poner lo que dice ahí una tacita de leche y aquí mismo le vamos a poner la media taza de aceite y bueno pues aquí ya tenemos el chocolate pero como no más tengo una batidora pues voy a batir el otro con la mano en el sabor vainilla y me gusta darle así porque pues ya mi batidora ya está viejita digamos y ya a veces ya no lo voy a hacer bien no es como que no llega hasta mero abajo ahí está ya ok ahora vamos a hacer el sabor vainilla y pues ya tengo todos los ingredientes aquí los junté chiquillas sorry si me ven por ahí con uniforme pero pues así trabajo yo a veces no tengo tiempo ni de llegar a mi casa y me paso derechito para acá entonces ya tenemos ahí todo lo de vainilla ya le puse el sabor este la vainilla huevo leche aceite y yo uso siempre leche de galón y lo vamos a batir bien vamos a mezclar todo muy bien para poner el pan horneado ok chicas pues ya tengo la mezcla de chocolate y la de vainilla y ya tengo mis dos moldes listos para decorar para rellenar bueno vamos a ponerle primero a mi me gusta primero ponerle de vainilla así y luego le vamos a ponerle de chocolate y luego le vamos a ponerle de chocolate y le vamos a ponerle de vainilla y pues esta es la manera en que yo los preparo y luego le vamos a ponerle de chocolate y aquí yo me estoy gastando una casita de harina de chocolate y una de vainilla y este pastel es uno de 8 pulgadas y aquí yo me estoy gastando una casita de harina de chocolate por 2 pulgadas de alto cada molde y bueno chicas pues así quedaron mis panes bien bonitos y yo nada más los voy a voltear así para que se fríen un poquito así de fácil, rápido y sencillo hice mi pan marmoleado para un pastelito en forma de corazón ahora vamos a estar picando las fresas para el relleno miren chicas así se despega solito el pan está bien caliente todavía solo los puse para que se enfríen y para que se les quite esa pancita que les quedó yo los pongo a enfriar así y ya nada más los vamos a decorar y ya nada más los puse